No quiero llorar y no puedo dejar Pensando en ti, pensando en ti Y extraño tus besos y por todo lo que has hecho Estoy agradecido, estoy agradecido Y siempre tenía comida en mi plata Y cuando andaba en la calle solo Nunca me fijaste Me diste chance cuando no tenía nada Amor tan vivo que puede salvar mi alma Y yo estoy agradecido Me diste chance cuando no tenía nada Amor tan vivo que puede salvar mi alma Y yo estoy agradecido Oh, oh, oh Hey, papito, ¿cómo estás, mi amor? ¿Ya querés saber todo qué y cómo estabas? Bueno, ahora vas más tarde, repito, te quiero mucho Por favor, papito Has trabajado cada día de tu vida Te he rechazado y tú me amaste todavía No soy un santo, soy un gran fracaso Nunca voy a entender El money viene y el money, money va Familia junta, imposible de ganar No son perfectos, a veces mal ejemplo Hay que perdonar Me diste chance cuando no tenía nada Amor tan vivo que puede salvar mi alma Y yo estoy agradecido Me diste chance cuando no tenía nada Amor tan vivo que puede salvar mi alma Y yo estoy agradecido Amor tan vivo que puede salvar mi alma Amor tan vivo que puede salvar mi alma Y yo estoy agradecido Yo no sé si tú lo sientes también Entonces quiero saber por qué Desde que te vi yo vivo diferente No me importa a mí lo que dice la gente Porque tú siempre la prende candela Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena La mano pegada y los pies en la arena Pasa lo que pase, baby, vale la pena Ay, baby, yo te quiero Es mentira todo lo que te dijeron Sabes que mi amor por ti es verdadero Yo te estoy fiel, nena, yo te estoy sincero Juro que yo hago de todo pa' ti Como rádame todo de ti Y yo te doy todo de mí Ay, mujer, eres todo pa' mí Juro que yo hago de todo pa' ti Como rádame todo de ti Y yo te doy todo de mí Ay, mujer, eres todo pa' mí Desde que te vi yo vivo diferente No me importa a mí lo que dice la gente Porque tú siempre la prende candela Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena La mano pegada y los pies en la arena Pasa lo que pase, baby, vale la pena Yo no sé cómo lo hace, baby, déjame ser el que te complace En mi mente corriendo base Me quedo contigo, pase lo que pase Baby, espero que me ames Me tiene volando en el cielo como las aves Ey, en el pan, mi nana, esto es un sueño, el debo ya lo sabe Juro que yo hago de todo pa' ti Como rádame todo de ti Y yo te doy todo de mí Ay, mujer, eres todo pa' mí Dena loca Me tiene loco en la cabeza Cuando me tocas Siento que todo está bien Pero en verdad yo no sé Si tú lo sientes también Entonces quiero saber ¿Por qué? Desde que te vi Yo vivo diferente No me importa a mí Lo que dice la gente Porque tú siempre la prendes candela Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena La mano pegada y los pies en la arena Pasa lo que pase, baby, vale la pena Porque tú siempre la prendes candela Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena La mano pegada y los pies en la arena Pasa lo que pase, baby, vale la pena Pasa lo que pase, baby, vale la pena Cuando te vi Juré que nunca más voy a olvidar La ilusión De enamorarme de tristeza Cuando te vi Juré que nunca más voy a olvidar La ilusión De enamorarme de ti cada día Yo nunca más voy a olvidarte Yo nunca más voy a olvidarte Amor Yo nunca más voy a olvidarte Yo nunca más voy a olvidarte Ay, 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 ay ¡Gracias! 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 No queda nada que hacer Entre tu y yo todo va a desaparecer Por eso era mentira Que tuviste mi vida Que en tu dos segundos Yo creí que tú eras mía Yo creí que tú eras mía Perdón por tenerte presente Perdón por pensarte siempre Pero te quedaste en mi mente No duro nada y pensé que serías mía Pensé que tú serías mía Yo creí que tú eras mía No duro nada y pensé que tú eras mía No duro nada y pensé que tú eras mía No duro nada y pensé que tú eras mía Me hiciste brujería Te quiero más todavía Esto no es justo No duro nada y pensé que tú eras mía No duro nada y pensé que tú eras mía No duro nada y pensé que tú eras mía Calma, yo lo sé bien, tú bien lo sabes, tú bien lo sabes Oh, con baby, no van a decir que tiene, baila veo por cienes, oh mi baby Oh, con baby, no ni goteando tiene, no hace falta chaneles para sentirte Tengo una altura, baby, choco mi cintura, pierdo la cortura, me coge hasta el avión Pierdo la cortura, choco mi cintura, tengo una altura, mi amor Tengo una altura, baby, choco mi temperatura, choco mi temperatura Si quieres, yo te robo un beso, tú eres mi amuleto, te llevo conmigo Te llevo conmigo Si tú quieres, yo quiero Para mi amor, tú te llevo conmigo Te llevo conmigo Enciendes mi luz, mi cuerpo en boom, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, fácil o no, quiero tu calor, no te alejes, no te alejes Tengo una altura, baby, choco mi cintura, pierdo la cortura, me coge hasta el avión Tengo una altura, choco mi cintura, tengo una altura, mi amor Tengo una altura, baby, choco mi temperatura Choco mi temperatura Disfruta de la vida, baby, disfruta como si mañana se acabará, se acabará, se acabará Anda, palca, en esa Está bien Vamos para ahí entonces Para encima Pazona Pazona ¡Chazo, bebe! Y Del mundo musical Hay algo esencial Que hasta el más experto en él puede fallar Tiene simplicidad También complejidad Que al músico lo lleva Entre la espada y la pared Es un concepto astral Igual trascendental Hay quien lo aprende Y quien con eso nace ya En lo tradicional Como en lo popular Padrón indispensable Que con solo cinco notas A todos cautiva Y se escucha A un nivel mundial Bueno y ya sabemos que El que entiende, entiende El que conoce, conoce El que sabe, sabe Y el que la lleva, la lleva Dile Folgórico, tú sabes eso No es de donde eres Es en donde tú estás Es un misterio de cinco notas Que a cualquiera Que a cualquiera lo pone a guarachar No es de donde eres Es en donde tú estás Patrón indispensable Hay quien lo aprende Y hay quien con eso nace ya Y hay quien con eso nace ya Pues de donde eres Es en donde tú estás De donde tú estás Es en donde tú estás Y como dicen en el ritmo Es en donde tú estás No es de donde tú estás Y si no lo sabe, ahora lo sabe el negrón. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora canto para mí cuando vuelvo al mar. Cuando te estuve aquí solo para mí, a mí, a mí, recuerdo cuando te escapabas y tu novio a ti te llamabas y tú me lo mamabas y te lo tuve que repetir solo para mí, yo te comí, bebita, chiquita, bonita. Ella siempre me llamaba porque la dejaban con las ganas y yo siempre la hice que llegara como cinco veces a la semana. Tú supiste que tenía naves, pero me pisaba con el odio. A mí me decías que a mí me querías, pero yo no quise más de ti. Y ahí fue cuando yo tomé la salida y también me fui, ya no quise más de ti. Recuerdas míos de esa noche cuando ya te estuve aquí solo para mí. Recuerdas cuando te escapabas y tu novio a ti te llamabas y tú me lo mamabas y te lo tuve que repetir solo para mí, yo te comí, bebita, chiquita, bonita. Recuerdas míos de esa noche cuando ya te estuve aquí solo para mí. Recuerdas míos de esa noche cuando ya te estuve aquí solo para mí, yo te comí, bebita, chiquita, bonita. No... 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 So ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!